Hola, buenas. Aquí os traigo otro vídeo de una composición que hicimos hace varios meses. Mi hija y yo. Hola. Y nada, son dos jazmines y un árbol de Júpiter. A ver, no es gran cosa, pero la verdad es que está graciosa la composición, ¿vale? Y nada, la verdad es que el musgo se está apoderando muy bien. Del tronco, como veréis, por dentro, incluso de la plataforma de abajo, se está apoderando bastante bien. Un poco más que deciros, que el árbol de Júpiter está aflorado, como veis. Y para mí son unas flores preciosas. Y para mí. Para ella también. Así es que nada, muchas gracias por estar ahí y suscribiros si queréis.